La vicemandataria de la República en su alocución expresó sus felicitaciones por el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, destacando que este es un triunfo del pueblo venezolano. Y con esa cumbre ratificábamos, celebrábamos la victoria indudable, indiscutible del pueblo venezolano, del presidente, nuestro querido compañero Nicolás Maduro, victoria indudable, victoria clara, victoria contundente, victoria indiscutible para quienes sabemos ver el mundo. Y quienes no estamos esclavizados o doblegados o acobardados frente a los imperios y sus intereses y su afán de dominarnos y de seguirnos saqueando, esclavizando. Para quienes sabemos ver el mundo desde la óptica de dignidades de nuestras culturas y nuestras luchas, la victoria del pueblo de Venezuela y del presidente Nicolás es clara, es evidente, es contundente, no se discute, no hay duda. Además, resaltó el 57 aniversario de la gesta heroica de Pancasán, recordando la valentía de quienes participaron en esa histórica lucha. Hoy, 57 años se cumplen de la gesta heroica de Pancasán, 57 años, y nos hemos honrado este día distinguiendo a la guerrillera heroica ejemplar, la mujer, mujer valiente, formidable mujer nicaragüense, con la que nos identificamos por su valor, por su coraje y por su sandinismo inquebrantable en todas circunstancias, nunca renegado. Nuestra querida hermana, compañera Gladys Báez, a quien hemos rendido honores como merece y de quien hemos aprendido y seguimos aprendiendo tanto. A todos los hermanos, colaboradores, combatientes, guerrilleros y guerrilleras, que hicieron de Pancasán una épica, una leyenda de valentía y de honor y de fe en el futuro, esa fe que no conoce Oscurana. Durante su discurso, también brindó anuncios importantes, entre ellos la inauguración del nuevo estadio de béisbol en el departamento de León. Por otro lado, también queremos dar la buena nueva de la inauguración del estadio de béisbol de León, que lleva el nombre del héroe nacional Rigoberto López Toer, poeta y combatiente del futuro. Se va a inaugurar el estadio con tres partidos de una serie amistosa del equipo campeón de la Liga Mayor de Béisbol Profesional de Venezuela, los senadores de Caracas y la selección nacional de nuestra Nicaragua. Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de septiembre. Y se trabaja desde ya con la Alcaldía de León en todos los componentes de la ceremonia inaugural, que conociendo el talento, la habilidad y sobre todo la capacidad del pueblo valiente, nuestra primera capital. Ahí vamos a ver, maravilla, estamos seguros. El nuevo estadio es instalación moderna con capacidad para 7200 aficionados. También palcos especiales, cabinas de transmisión de radio y televisión, sistema de iluminación, parqueo para más de 500 vehículos. También sistema automático de riegos, paragramas naturales y todas las normas y estándares internacionales que nos permitirán organizar en esa primera capital y capital de la revolución eventos de béisbol de nivel mundial. Siempre agradecidos a nuestro pueblo, que es el dueño de todas las victorias, el protagonista y el héroe de todas las victorias. Finalmente informó que el Ministerio de Educación ya está haciendo los preparativos para las festividades correspondientes al mes patrio. Terminé de entrega, prepara en primer lugar todos los desfiles que se están realizando este fin de semana, otro desfile, prepara las visitas a San Jacinto y prepara el recorrido de la Antorcha y el residimiento en la frontera con Honduras y en la frontera con Costa Rica, la despedida, el recorrido centroamericano de la Antorcha de la Unión. Y estamos entregando también escuelas en Nandaime, Centro Educativo Japón y en Rivas, Centro Educativo Humberto Amador. Para Crónica TN8, Alejandra Palacios.